La primera vez que en la ciudad de Buenos Aires se van a elegir representantes barriales, son las comunas. Ahora, queremos contarles en el siguiente informe, ¿qué son las comunas? ¿Qué es lo que vamos a elegir los porteños? La ley de comunas que se va a poner en marcha y que va a debutar con el próximo jefe de gobierno porteño. Un nuevo modelo político y de administración se votará este 10 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños deberán elegir a los integrantes y gestores de las comunas o comuneros. Un grupo de funcionarios que tendrán a su cargo la gestión en las 15 comunas en la que fue dividida la ciudad. Estas nuevas organizaciones, que comprenden a los 48 barrios de hoy, reemplazarán a los actuales CGP o Centros de Gestión y Participación. Las comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. La ley 1777, sancionada en 2005, determina que se elija una junta comunal de 7 miembros con un presidente por cada comuna. Los representantes serán elegidos en forma directa y según el régimen de representación proporcional que establece la ley electoral vigente. Cada comuna constituye un distrito único. Los vecinos podrán controlar el funcionamiento de la comuna a través del Consejo Consultivo Comunal, que también les permitirá participar del proceso de toma de decisiones. Hicimos un proceso de participación ciudadana bastante innovador. Se elaboró la ley recorriendo los 48 barrios porteños, en asambleas, en reuniones. Participaron más de 800 organizaciones y 7.000 vecinos. Y sancionamos trabajosamente la ley. Digo trabajosamente porque es una ley resistida. ¿Por qué? Y por el poder político en general. Porque descentralizar siempre significa transferir poder a la ciudadanía. Las ideas que impulsaron esta nueva manera de gobernar y gobernarse en la ciudad tienen que ver con la descentralización, la participación y el control ciudadano. Hoy donde funcionan los EGP, mañana van a estar las jefaturas comunales, que vendrían a ser las intendencias de la comuna. La ciudad de Buenos Aires va a tener un gobernador, que va a ser el jefe de gobierno hoy, y los comuneros van a ser los intendentes de la comuna de los barrios, integrantes de cada comuna. El presupuesto con el que funcionarán las comunas fue un tema debatido. El oficialismo, desde el PRO, impulsó una modificación a la ley que reduce esa suma de dinero y plantea que los comuneros trabajen a donores. Por ley, la primera gestión, el primer año, es el 5% del presupuesto dividido entre las 15 comunas. Ese presupuesto que le toca a cada comuna puede variar de acuerdo a las necesidades que tenga cada barrio. El presupuesto que cada comuna tenga va a ser discutido y debatido por los vecinos, y esto es un gran valor, porque es la primera vez que los vecinos van a tener realmente posibilidades de elegir los proyectos que consideren necesarios para vivir en un barrio con mejor calidad de vida. El presidente del Consejo Comunal cobrará el 70% del sueldo bruto de un diputado porteño. El resto de los comuneros, el 60% de ese mismo salario. Las comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el gobierno de la ciudad. Esto incluye los trabajos de mantenimiento urbano de las vías o calles secundarias y otras de menor jerarquía, también los espacios verdes. Abarca, además, la evaluación de demandas y necesidades sociales y de proyectos comunitarios, la participación en la planificación y el control de los servicios. Cada comuna debe crear un organismo consultivo de deliberación. Tendrá a su cargo el asesoramiento, canalización de demandas y elaboración de propuestas. Estará integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, redes y otras formas de organización. Va a ser una instancia muy interesante para que el Estado esté cerca de la gente y para que la gente se involucre en el Estado. Lo fundamental es que los vecinos participen. De lo que se trata es de descentralizar para hacer operativa la resolución de los problemas que aquejan a los vecinos en los barrios. Bueno, y esta vez las mesas serán mixtas y además han cambiado en general los lugares de votación. Así que para quienes votan en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño tiene dos lugares donde uno puede informarse de dónde votar. Por un lado, el número 147, discando desde un teléfono local de la ciudad de Buenos Aires y además una página web www.buenosaires.gov.ar. Gracias. 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 Gracias.